Hace mucho, mucho tiempo hice dos reacciones a dos reportajes góticos, estos que están aquí. ¡Qué vergüenza, Genasenti! Eran los dos más conocidos reportajes góticos peruanos y vaya que sorpresa me di. Sin embargo, pensé que no podía ponerse peor, dije, no creo que haya más, pero la volvimos a cagar. Así es, como ven en el título del video, hay un tercer reportaje gótico, es más moderno, está en una mejor resolución, así que hoy lo vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. No olviden seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y sígueme en Twitch que reaccionamos a música y veamos películas góticas y oscuras. En este tercer reportaje me saltó mucho el copyright, así que tuve que silenciar algunas partes, sin embargo le puse subtítulos. Solo se lo informo para que no se incomoden cuando algo no se escuche bien, pero está bastante clara las letras, así que me di el trabajo para ustedes. Sin más ni más, vamos a ver este reportaje gótico, creo que es del 2017, no es de un canal de televisión, creo que es de un aficionado que hace videos, así que vamos a ver cómo va esto. No tengo problema con que gente que no es de la cultura quiera saber más sobre nosotros, el conocimiento no se le puede negar a nadie. Ok, pero no se ve muy gótica. Está bueno aclarar, el lado oscuro bueno, no el lado oscuro malo, porque hay un lado oscuro siniestro, no es así. Un poco cliché, eso lo he escuchado muchas veces, seguramente muchos también lo hemos dicho cuando éramos muy jóvenes. Personalmente no me gusta usar otros colores, no es que no use otros colores por ser gótico, no es que sea una imposición. No me gusta usar otros colores. Ok. Lo siento como un disfraz. Ok, sí. Es verdad. A ver, a ver, dice, no están interesados en el colorido mundo del consumismo. No es verdad, porque consumimos muchas cosas, no sé, vamos a centros comerciales, compramos ropa, vamos a eventos, consumimos alcohol. No es que no estemos interesados. Simplemente no nos es llamativo lo convencional. Son cosas muy distintas. Para las personas cancionadas, esto parece un frasco. Sí. Pero para los bólicos, esto es un frasco. Ok, es verdad. Es un buen punto. La gente se acerca a mí y me grita. Eso es algo que yo nunca haría. Pienso que ellos son los que tienen problemas. Ellos son los groseros. Pero no me molesta. Es cierto, es cierto. La gente se cree, digamos, con la virtud o con el derecho de criticarnos. No sé, la gente quiere ofenderse de nosotros. Quiere que seamos los malos. Y si bien es cierto, ya no veo mucha gente que, digamos, te ocupe tu espacio de esa manera. Lo he visto cuando era más joven. Actualmente creo que ya no. Mi vida de negro. A ver, esta chica no se ve muy gótica. De hecho, ella sí parece como disfrazada. Como si la necesitaran gótica para este video. No quiero ser prejuicioso, pero me da esa impresión. Hace nueve años, Caitlyn se convirtió en gótica. Se sentía atraída por el romanticismo oscuro y siniestro y por la melancolía. La melancolía. Ha sido parte de la escena oscura desde la edad de 13 años. Parece un panda. Bueno, no, solo pienso en voz alta. Formó parte de esto como muchos a través de la música. Al principio, mayormente era sobre música. Luego, se convirtió en una actitud ante la vida. Yo he dicho eso algunas veces. Todo está bien, pero no sé. Como que tiene un aura de falsedad. Desde mi punto de vista. No sé ustedes, pero no sé. Siento que todo lo ha aprendido o lo ha sacado de alguna página. Desconectar de mi vida cotidiana es la principal razón por la cual vengo aquí. A nosotros los góticos nos gusta mucho reflexionar sobre la muerte. Para muchas personas es un tema que da miedo. Sí. Pero la muerte es parte de la vida y es muy importante reflexionar sobre ello. Coincido, coincido. Está bien, pero eso no significa que pensemos en eso todo el día. Eso no significa que vayamos a cementerios para desconectarnos de la realidad. Bueno, cada persona tiene su lugar favorito al que quiere ir. No lo voy a juzgar, pero no lo sé. Ir a un cementerio todos los días para desconectarte de la realidad. No sé, ahí creo que ya hay un problema un poco psicológico. Cuando tenía 12 años encontré a mi abuela tirada en la bañera. Eso es traumático. Seis meses después, ella se murió. A raíz de eso yo empecé a escribir poemas sobre la noche y la nostalgia. Después de eso me di cuenta que a muy corta edad ya era parte de la escena. Y el color negro me fascina. No, 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 no. No, esto no te lo compro. Esto es actuado, definitivamente. No puede ser, es que es muy cliché, muy aprendido todo y... O sea, por escribir poemas, porque estás triste, no te conviertes en gótico. Si bien es cierto, mucha gente inició en la escena por querer escapar de lo convencional, porque tenía gustos distintos, tal vez mucha tristeza y mucha melancolía, veía reflejado o sentía cierta animosidad, escuchando música gótica, frecuentando estos lugares y conociendo gente igual. Esto es muy, muy básico, no sé. Y ese collar que usa, lo conozco. Usé uno de esos de color verde, son de plástico. Lo consigues en cualquier centro comercial o lo conseguías. No, esta chica no es gótica, definitivamente. Marcelo también tuvo que lidiar con una pérdida temprana. Su abuelo murió cuando era pequeño. Actualmente, ha desarrollado cierta preferencia por las catacumbas, criptas, cráneos y lo macabro. No sé si es lo que quiere dar a entender en este video, pero aparentemente para ser gótico se te tiene que morir un familiar. No, es un requisito indispensable. Aparentemente. Ese cementerio de 200 años de antigüedad en Lima es uno de sus lugares preferidos. Viene aquí para reflexionar sobre las cosas que a menudo han resultado mal. Conozco el cementerio, es el presbítero maestro. Sí, tiene 200 años, en eso es correcto. Es muy grande y tiene, como ven, nichos de pared, pero también tiene mausoleos en estilo barroco, neogótico. Está bueno. Si algún día se dan un salto por Lima, deberían visitarlo. Creo que es importante ser conscientes de que todo puede acabarse en cualquier momento. Sabemos que vivimos, pero no sabemos cuándo dejaremos de hacerlo, cuándo moriremos. Por eso creo que todos debemos de vivir la vida como nos plazca. Porque puede acabarse todo en cualquier momento. Estos piensan mucho en la muerte. O sea, yo entiendo que les pasó algo muy feo cuando eran muy jóvenes. Aparentemente a estos dos góticos se les murió un familiar. Entiendo que estén así. A mí se me murió una abuela cuando tenía 12 o 11 años. Y un mes antes murió mi tío. Los dos muy cercanos. Mi abuela vivía conmigo. Pero eso no me hizo gótico. Me hizo gótico mi gusto por la música, por el arte. Y no porque me transmita melancolía. Sino porque esa melancolía, ese romanticismo. Me gustaba. Pero bueno, según este reportaje. Tienes que pensar mucho en la muerte. Estos son los pensamientos que puede compartir con Juliana. Su pareja. Una chica de 20 años. Con final de Lima. Y también se siente atraída por el aura sombrero. Qué hermoso cementerio. Me encanta. No para celebrar la muerte. Sino la vida. Bueno. Bueno. Se lo compro. Me gusta el momento Mori. Es bueno que nos recuerden que vamos a morir. Otra vez. No tiene sentido temerle la muerte. Y ser consciente de ello me motiva a tener una vida feliz e interesante. Porque sé que moriremos algún día. Ah. Bueno. Ya dejen de hablar de la muerte. Hay otros aspectos del gótico. Y esto no es exclusivo de los góticos. Conozco muchas personas que no tienen nada que ver ni siquiera con el rock. Que están en paz con la muerte. Saben lo que va a pasar. Saben lo que viene. Y ya está. Ya. Dejen tranquila esa parte. Simplemente es algo que tiene que pasar. No puedes evitarlo. No deben. Van a gloriarlo tanto como. Tranquilo. Se murió alguien y debemos sentir pena. No. La gente muere todos los días. Ahorita mismo puede estar muriendo alguien. Y no te ha dado cuenta y no le está haciendo nada a ese muerto. ¿Qué? Tengo. Espera. Lo dijo muy rápido. No lo entendí. Simplemente es algo que tiene que pasar. No puedes evitarlo. No deben. Van a gloriarlo tanto como. Que se murió alguien y debemos sentir pena. No. La gente muere todos los días. Ahorita mismo puede estar muriendo alguien. Y no te ha dado cuenta y no le está haciendo nada a ese muerto. A ver. Cada persona reacciona distinto. Lo que dice es. Para ti está muy bien. Si a ti no te da pena cuando se muere alguien. Bien. A mí tampoco de hecho. Pero eso no significa que así tenga que ser. Cada uno reacciona y actúa distinto. Bueno. Y el tipo está como acelerado. Nervioso. Se lo ha aprendido también. Ese tipo tampoco me parece gótico. Es muy difícil dejar a un ser querido. Si. Ya. Aún estoy luchando con eso. Hay momentos en los que todo vuelve y se hace más complicado. A ver. Niña. Necesitas ayuda psicológica entonces. En el gótico no vas a encontrar la solución. Porque el gótico te va a hacer hundirte más en eso. El gótico creo que no te ayuda cuando tienes depresión. O cuando no has cerrado heridas. Al contrario. Creo que el gótico te hunde un poco más. Sería una desventaja. El gótico es un arte. Es una expresión artística. Una subcultura. No es algo que necesites para mejorar una situación emocional o sentimental. Te puede llenar en muchos aspectos. Sí. Es verdad. Pero. Esta chica no necesita el gótico. Necesita un psicólogo. Pero. La vida es así. La vida es así. Se comes out. Marcelo y Juliana se conocen. A ver. A ver. ¿Qué mierda tiene que hacer Abba con la música gótica? O con un reportaje gótico. ¡Aba! Hicieron hace un año. Los dos viven un estilo de vida oscuro a cada minuto. Y para ellos. Esto no es un disfraz. Viven un estilo de vida oscuro. Sí. Claro. Se nota porque está todo apagado. Para ser gótico. No pagues tu recibo de luz. Y vas a vivir un estilo de vida oscuro. Te lo aseguro. A ese ritmo. Sino más bien. Es parte de su vida diaria. Esta subcultura comenzó en los ochentas como una rama del punk. Ha crecido en Europa desde entonces. A diferencia de Lima. Donde la escena es bastante pequeña. Es verdad. Esta es una de las principales razones por las que nos mantenemos alejados de la sociedad. La escena aquí es muy pequeña. Alejados de la sociedad. A ver. Yo veo que vives en un condominio. Veo que sales a comprar con tu pareja. Vas a un cementerio que está administrado por una persona normal. Nena. No vives alejada de la sociedad. Estás viviendo dentro de la sociedad. Con mucha frecuencia nos discriminan por nuestro estilo de vida. Es por eso que solamente salimos con gente como nosotros. Y vamos a bares o conciertos de noche. Creo que para nosotros es lo mejor. Claro. Nos sentimos más a gusto con gente que comparte nuestros mismos gustos. Con otra gente de la escena gótica. Pero tampoco quiero generalizar. Pero no es que nos aislemos solo entre nosotros. Yo me llevo muy bien con mis compañeros de trabajo. Con algunos vecinos de mi barrio. Tengo amigos que salen a jugar fútbol. Que se divierten. Es una subcultura, por Dios. No es una maldición ser gótico. Tranquilos, muchachos. Para KT, el estilo es muy importante. Es más que un simple ritual. Es como una identificación. Es una expresión de su actitud ante la vida. Ok, esa parte sí está bien. Es como una identificación. Es una expresión de su actitud ante la vida. Cómo lucimos refleja cómo queremos ser. Eso es verdad. Pero que sea lo más importante. Que sea como un ritual. No sea un ritual. Es cambiarse. Producirse ya como te gusta. No sé. Tú tienes una amiga que se plancha el cabello. Tienes un amigo que se hace cortes modernos. A ti te gusta lucir gótico. Es completamente normal. Tal vez se trata de diferenciarse de los demás. No deseo ser llamativa. Es como un tributo a la escena. No deseas ser llamativa. Lo estás logrando. No te ves para nada llamativa. Te ves completamente ordinaria. Como un tributo a la oscuridad. Realmente no deseo molestar a nadie. De todas formas, igual molesto por ser gótica y satánica. Ah, ok. Ok. Hay que aclarar. Es gótica y satánica. Ok. Cosas que no tienen nada que ver. Tienen por qué ir a la par. El gótico es una subcultura. El satanismo es una religión. Cosas muy distintas. Pero bueno. Coincidió. Aquí se alinearon los astros. Y ella es gótica y satánica. Y no quiere llamar la atención. Pero quiere ser distinta a los demás. O sea. O una cosa o la otra. ¿Por qué cambiar a todo el mundo es imposible? Sí. No considero que la gente ignorante merezca mi tiempo para explicarles cómo pensar, cómo razonar. Uuuu. Tranquilo. La gente ignorante se divide en dos grupos. Los que quieren aprender y los que no. A los que quieren aprender, creo que uno está en su deber. Creo que uno está en el deber de enseñar. Lo que no sabe. Y con los que no, pues sí. Pero no generalices a todos. Porque ellos son gente que han sido creados así. No los puedes cambiar de la nada. Simplemente sería que las personas más jóvenes se den cuenta de lo que... De que no deben juzgar a las personas por su apariencia. Sino que tienen que conocerlas antes. Y luego de conocerlas un... Aunque sea hablarlo por una vez y ver cómo te responde. Ya comenzar a juzgarlas a partir de ahí. No solo porque se ven diferentes. Porque tienen el cabello en color diferente. Porque se visten de negro. Cosas así. A ver, primero dice que no quiere perder el tiempo con gente ignorante. Pero después dice que no quiere juzgarlas. Que primero quiere hablar con ellos y de ahí ver. Decíguete, muchacho. Y estás mal. O sea, algo te pasa. Recién te has despertado o te has tomado, no sé, 3 litros de café antes de grabar. Juliana nunca aparece en público sin maquillaje como en este momento. Ni siquiera frente a sus amigos. Se siente fuera de lugar. Con cada capa de maquillaje, su verdadero yo entra en acción. ¿Qué? Crea un rostro que se adapta a ella. No, no tengo nada que decir. Ustedes ya me imagino. Ya me imagino. Bueno. Supongo que hay algo dentro de nosotros que decide que gustarlo. Siempre aliento a las personas a ser ellas mismas. A no tener miedo de expresarse. Si quieres vivir la vida de una manera y eso no le hace mal a nadie, hazlo. La historia Como lo dije al comienzo, no quiero juzgar a nadie, pero este chico tampoco luce tan gótico. Ese tipo de zapatillas no es gótico. La cadenita al costado es muy clásico, muy cliché. Y esa camisa en realidad la puedes conseguir en cualquier tienda alternativa. No sé. Estos tipos no son góticos. Yo creo que ustedes saben a lo que me refiero. ¿De acuerdo? Como les digo, no quiero ser prejuicioso. Cada persona tiene su estilo, pero estos no me parecen que sean góticos. Me parece que sean disfrazados para ser de góticos para este video. ¿Se nota? Marcelo está en la escena gótica desde hace nueve años. Yo no lo conozco. Fue después de una sesión de fotos con unos amigos en el cementerio. Le gustaron las tumbas y se sintió a gusto y eventualmente el disfraz se volvió algo real para él. Ah, estaba en una sesión de fotos en el cementerio y de ahí le gustó. Listo. Simple. También hubo una época en la que pensé que necesitaba lucir normal. Buscar un trabajo apropiado. Hacer las cosas, entre comillas, correctas. Simplemente lo que la gente necesitaba o esperaba de mí. A ver, sí tienes que buscar un trabajo apropiado, porque si no, ¿cómo vas a comprar tu ropa? ¿De acuerdo? O sea, todos tenemos que trabajar de alguna manera. Tienes que hacer eso. Ser diferente no siempre es fácil. Cuando era niña, Yuliana experimentó esto a menudo. Se mostraba emocionada por los vampiros, sangre y cráneos a la edad de tres años. ¿En serio? ¿A la edad de tres años? ¿Cómo? No me parece que sus padres hayan sido góticos. ¿Cómo tuviste acceso a eso? ¿Y cómo lo recuerdas? A menos que te lo hayan contado, claro. Yo no me acuerdo qué hice a los tres años. Le encantaba escuchar historias de terror. Y prefería cualquier cosa oscura. Le encantaba escuchar historias de terror. ¿Quién se las contaba? Sus padres. Entonces tampoco tuvo tantos problemas. Desde muy pequeña sabía lo que se iba a enfrentar. Pero ella dice que no. Entonces no entiendo. Como resultado, se sentía extraña y era muy tímida. Actualmente ha encontrado una manera de expresarse. Ya ven, no va. Dicen que actualmente encontró una manera de expresarse. Pero si ya alguien le contaba historias de terror sobre cráneos y estas cosas es porque tuvo cierta influencia. Entonces lo del gótico no debería ser algo reciente en su vida. Creo. No sé. Si lo que muestras es esto, entonces estás haciendo algo mal, Juliana. Estudio de rodaje ya ha sido de mucha utilidad. No lo sé. Como la mayoría de la gente, necesita tiempo para encontrar mi yo interno y un lugar en la sociedad. Es verdad. Los seres humanos son como una manada de animales. Y todo lo que queremos es encontrar la tribu a la que pertenecemos. No, nadie busca querer encontrar una tribu urbana. O bueno, puede que sí en tu adolescencia. Pero a fin de cuentas uno a veces llega hasta de casualidad. ¿De acuerdo? Yo no busqué nunca la subcultura gótica. La descubrí. Encontré gente y dije, wow, esto es más grande de lo que parece. A cierta edad sí, uno busca encajar en ciertos grupos. Eso es verdad. Pero estos chicos ya están grandes. No deberían estar hablando de esto como algo presente. Y una vez que la has encontrado, te vistes como uno más de tu tribu para demostrarle a las personas a qué tribu perteneces. ¿Qué? 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 No, no, no. Error, error. Y todo lo que queremos es encontrar la tribu a la que pertenecemos. Y una vez que la has encontrado, te vistes como uno más de tu tribu para demostrarle a las personas a qué tribu perteneces. Ah, o sea, cuando tú encuentras el grupo al que perteneces, recién ahí, te tienes, te tienes, te tienes que vestir como ellos para demostrarle a la gente a qué grupo perteneces. O sea, yo me he visto así, no porque me gusta, sino para demostrarle a la gente que soy gótico, ¿no? Miren, soy gótico. ¿Por qué me he visto así? Me jodas. No me di cuenta de eso por mucho tiempo. Solo quería encajar en algún lado, pero nunca funcionó. En un momento dado dejó de importarme y empecé a vestirme y vivir como quería. Luego conocí a otros góticos y pensé, estas personas son similares a mí. Creo que fue un sentimiento muy agradable conocer a personas como yo. Ya, pero estos no son góticos, o sea... Sirve como una ventana a esta subcultura. Lo que realmente me gusta es que me ven gente que no tiene nada que ver con la escena oscura y dicen, oh, eres muy amable, eres muy normal. Existen muchos estereotipos sobre la escena, como que todos adoramos al diablo, entre otras cosas graciosas. Lo que muestro mis videos... Entre otras cosas graciosas... Bueno... Es que nosotros también podemos ser amables y normales. ¿Por qué me pones metal? Phoenix también disfruta de estar en el cementerio. A ver, otro... Aclaro, no es por ser prejuicioso, pero estos tipos no son góticos. Este tipo ni siquiera se ve, no sé, rockero. No sé... ¿De dónde sacan estos tipos? Para él es un lugar cercano a la muerte. Otro que le gusta el cementerio y la muerte. Donde puede estar alejado de gente que a menudo lo discrimina por su aspecto físico y su estilo de vida. Su estilo de vida. Su estilo de vida. ¿Qué hace este tipo? Cría murciélagos, los saca a pasear, come cadáveres. ¿Qué estilo de vida? Es un chico con gustos alternativos y seguramente vive con su mamá. Está estudiando algo y los fines de semana sale a beber con un amigo. Ese es su estilo de vida. Por eso lo juzgan. Está bien. Te deberían juzgar por ser alcohólico. Está bien. Sí. ¿Por qué tendrías que ir a un cementerio a pensar en la muerte? Ese no es un estilo de vida. Es un problema. Ese no es un problema. No debería importarme lo que piensa un ignorante de mierda. No debería importarme lo que piensa un ignorante de mierda. Al insultarlo de esa manera tan efusiva estás demostrando que sí te importa porque hay cierto rencor. Cierto no, bastante rencor. Se nota. Así que no digas que no te importa porque se ve que sí. Y segundo, muchachos, si todos los días vas al mismo lugar, vas a ver lo mismo, te vas a aburrir más. Hay otros lugares bonitos, neogóticos, barrocos, neoclásicos que puedes visitar en Lima. Bueno, góticos no hay aquí, pero bueno. Me refiero a la arquitectura. Porque no son yo, no saben quién soy, no saben por qué hago las cosas, no saben de qué manera estoy pensando en ese momento. Si ellos creen eso, simplemente son los ignorantes de mierda y no me importa su opinión. El problema es que muy poca gente se interesa en el tema y los que se acercan o vienen hacia nosotros solo es para insultarnos o burlarse. A ver, camiseta de Dakiur, cliché, chaqueta cazadora de centro comercial de cuero sintético, cliché. Y paraguas o sombrilla. Se ve que no hay sol y acá en Lima no llueve. Garúa, que es una especie de lluviecita muy tenue a veces. ¿Por qué? No seas posera, así de simple. La gente se interesa en el tema y los que se acercan o vienen hacia nosotros solo es para insultarnos o burlarse. Nunca he visto a nadie que se acerque exactamente para insultarte. Lo hacen de lejos y no es que te insultan a ti, insultan una idealización que tienen. O sea. Creencias. Esto se pone peor porque ahora van a hablar de religión y creencias. Cosa que no tiene nada. ¿Dónde han hablado del origen de la subcultura gótica? De la música, de otras expresiones artísticas. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la religión en esto? Uno de los mandamientos en los que yo creo específicamente lo dice. Ajá. Cuando vayas al hábitat de otra persona, muestra respeto. Ya. O mejor no vayas. Sí. Creo en las cosas espirituales. Pero no creo en el diablo ni en Dios. Ajá. Estoy más interesada en el universo y en la espiritualidad. Ok. Dejé la iglesia a la edad de 15 años. Desde entonces no suelo hablar de religión. Creo en mi ángel guardián. Eso es todo. Y creo en mí mismo. Ya, pero te has aprendido el guión. Se nota por tu cara, muchacho. No, soy, me considero ateo. A pesar de que me han bautizado. Obviamente, cuando eres bebé no te das cuenta que te han bautizado. Y la primera comunión fue como que tengo 7 años. No me doy cuenta que me han hecho la primera comunión tampoco. O sea, no, 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 era como que era algo normal. Un estándar que tenían los padres antes. Y por ahí nada más. De ahí la confirmación nunca la hice. Porque ya me consideraba ateo. Me considero ateo. Es una forma muy suave de decir que no estás seguro. Muchachos, si eres ateo, dilo. Soy ateo. No, me considero ateo. Soy ateo. Así se dice. Si realmente estás seguro que lo eres. ¿No? ¿No? Estos símbolos significan algo para mí en este sentido. Aún así, es diferente para cada persona. Algunos le temen a la cruz invertida. Porque para ellos simboliza la maldad o el demonio. Para otros es simplemente una cruz. No, no es simplemente una cruz. No simboliza satanismo. Se cree eso, pero no. Es simboliza anticristianismo. Que es algo muy distinto. Pero no es una simple cruz. Por algo está invertida. La escena oscura tiene muchas especies que personifican la maldad. Para la gente normal. A ver. Arañas, cuervos, murciélagos. Los murciélagos son seres nocturnos. Así como la mayoría de los góticos. Cobran vida durante la noche. Estás idealizando mucho. Pero bueno, ya. Ya, bueno, ya. Te compro eso. Les encantan las edificaciones antiguas. Lugares abandonados. Y parques. Lo cual distingue a los góticos. Ah, a los góticos les gustan los parques. Yo creo que a todos nos gustan los parques. En algún momento en nuestra vida hemos ido a alguno. Nos gustan los lugares abandonados. Aquí a la vuelta hay un lugar abandonado. Es horrible. Nunca iría ahí. Especifica un poco mejor a qué te refieres con lugares abandonados. No sé, acá también está el río Rimac. Muy conocido. Y también hay lugares abandonados. Horrible. Asqueroso. No. No, no, no. Mal. La oscuridad. Lo enigmático. Lo misterioso. Si yo vestiría a mis hijos como góticos. Uy. Por supuesto que sí. Cuando son niños no pueden tomar sus propias decisiones. Es por eso que los vestiría como a mí me gustan. Esta chica no puede conocer al muchacho de pelo rojo. Se van a llevar re mal. Me gustaría que mis hijos siguieran mi ejemplo y fueran góticos igual que yo. No. Así no. Pero si no sucede así, espero que sean felices y el camino que decidan. Que sean felices. No como tú. ¿No? Eso es lo más importante. Toma. Al menos ese es mi sueño. ¿Cuál? Esa es mi idea de ser feliz. Feliz en un mundo hermoso de color negro. Aunque suene un poco contradictorio. Es así. Muchacho. Si vas a memorizarte el guión, al menos actúa mejor. Para que parezca que lo dices natural. ¿De acuerdo? No así. No. 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 ¡Gracias! ¿Por qué ponen esa música? ¿A dónde vas? Es un mausoleo A ver Creo que este es peor que los otros dos anteriores Que vimos Por una sencilla razón Los otros al menos se creían Se lo tomaban en serio Y realmente entrevistaron a gente Que era de alguna manera parte de la escena gótica Pero en este reportaje Han fingido todo Ninguna de estas personas es gótica Ninguna No los conozco Por la vestimenta se nota que son improvisados Tienen una visión demasiado básica Y un tanto tergiversada De lo que es ser gótico Si bien es cierto Fueron puntuales en algunas cosas En la mayoría fueron No sé Demasiado Simples No son góticos Buscaron la información en internet Sobre qué era ser gótico Sacaron lo que podían Y ni siquiera la música era gótica Por ahí escuché uno o dos temas Que en algo iban Pero Fuera de eso No No Nada que ver Perú ¿Por qué? ¿Por qué? Ya van tres reportajes Tres reportajes malísimos Sobre la escultura gótica Que no No nos hace justicia para nada Bueno En fin Espero que les haya gustado Esta reacción Escriban en los comentarios Ustedes qué opinan Sobre el video Si creen que es falso Que es verdad Que es gente Que necesita ayuda No sé Compartan su opinión Díganme Yo los voy a leer Y estaremos ahí Debatiendo Si es que hay algo que debatir Aunque no creo Pero bueno En fin Muchas gracias por ver Yo soy Drasir Síganme en mis redes sociales Compartan este video Y nos estaremos viendo Tal vez La próxima semana Gracias 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 Gracias